Y en sintonía con todo el universo, ahora voy a dar el gran horóscopo para esta semana del 23 al 29 de octubre para el signo de la aventura signo que tiene una energía espectacular, signo del elemento fuego sagitario y si ustedes quieren ampliar esta gran consulta, ahora que estamos terminando prácticamente este décimo mes del año entra en este enlace www.maestrosdeldestino.com sigue cada uno de los pasos que allí es seleccionado el mejor grupo de expertos a nivel mundial ellos tienen allí las respuestas a cada una de las inquietudes que ustedes estén allí diciéndoles vamos a mirar en esa gran señal cósmica, recuerda que Marte entró en el signo de Libra y esta semana tenemos sol dentro del signo de Scorpio, para ti signo de Sagitario va a ser una semana de movimientos, va a ser una semana en donde tienes que tener mucho cuidado con la ansiedad puedes estar muy vulnerable, como muy efusivo, mantén la calma porque vienen cosas de muchas sorpresas vamos a mirar esa señal cósmica y te sale el arcano de la integración momento de equilibrar esas energías negativas de las positivas este es un momento también de equilibrar tu balanza, tu energía, de lo que eres, hacia donde vas, que vas a hacer este es un momento en donde no puedes estar actuando desde el miedo, todo lo contrario llega el momento perfecto para desenvolverte, para ser tú mismo y para conectarte con lo que realmente tú quieres es más, muchas personas del signo de Sagitario van a comenzar una nueva misión, un estudio, algo que los apasiona y esto va a traer enhorabuena los resultados más adelante en prosperidad y abundancia para tu vida por eso el color que realmente te va a conectar con tu elemento es el color rojo vístete de este color y verás como todo comenzará a tener esa buena energía tu autoestima se eleva y la energía de lo que estás haciendo va a traer maravillosos resultados anota los tres números de poder, signo de Sagitario son los siguientes, el número 07, el 52 y el 712 en esas 10 señales del tarot veo que en la parte económica debe bajarle 2, signo de Sagitario veo que estás gastando más de la cuenta cuídate como con ciertos préstamos, con ciertas pozas, tú eres muy organizado pero esta semana ahora que estamos finalizando el mes de octubre y con la entrada de Marte dentro de Libra es como si hubiera cierto desequilibrio en tus finanzas o saliera algo extra algo que tienes que pagar más de lo que es tu presupuesto mensual yo te digo vete con cuidado porque aquí se puede estar cayendo algo importante vamos a mirar en la parte del amor, los que tienen pareja hay un cambio de 180 grados, veo una nueva regeneración, evolución, transformación especialmente con ese ser que tanto ama o que te acompaña si estaban pasando por momentos difíciles déjame decirte que gracias a Dios ahora tú comienzas otra vez a tener esa buena rienda de tu actual relación los que están solteros y solteras también están muy bien aspectados finalizando este décimo mes del año veo que puedes estar conociendo nuevas personas hay alguien quien te desea, que te quiere, que aquí yo veo que puedes tener algo muy especial con este ser pero tú le tienes allí como miedo entonces llega el momento en donde ahora tú tienes que comenzar a crear nuevas estructuras y sobre todo no repetir ciclos de tu pasado en la salud cuida cosas vinculadas con las piernas todo lo que tiene que ver con las rodillas, las pantorrillas, tus pies trata en lo posible de mirar si estás haciendo cardiovascular de mover la energía porque se te está estancando la sangre en esta zona de tu cuerpo y puedes sufrir como de varices o de inflamación de las arterias en esta zona el gran consejo astral ahora en Marte está entrando en el signo de Libra y que esto va a ser una semana fuerte para ti, signo sanitario y que debes relajarte no te tome las cosas de forma personal tienes que actuar rápidamente pero desde esa sensación o intuición que te dé fluidez para que en este instante no pierdas más tiempo y tengas la oportunidad especialmente de conectar tu mayor sueño y hacerlo realidad y después de este grandioso consejo astral si ustedes quieren tener una consulta de forma personalizada con su maestro de luz, sea en la Ciudad de México o en la Ciudad de Miami también asesoría de Feng Shui y todo lo que desde mi sabiduría te entrego vas a comunicarte vía WhatsApp a este número más 1-786-930-9812 más 1-786-930-9812 allí te van a dar toda la información acerca de mis consultas si tú quieres hacer alguna remodelación, redecorar tu hogar una consulta terapéutica tengo la disponibilidad para ti sobre todo para conectarte de nuevo con tu ser con tu prosperidad, con todo lo que has venido a ser en la mejor frecuencia a este mundo agradezco a mis patrocinantes que hacen posible que dé una imagen impecable entre ellos a Liespa Aesthetic gracias por todo su apoyo de cuerpo, de mi cara, de mis vitaminas también a Ariel López de Strength Hair Style que me mantiene mi peinado al día y ahora vamos a decir la afirmación de esta gran semana que tenemos Sol dentro del signo de Scorpio que Marte nos da la fuerza esa energía y que entró en Libra donde nuestras relaciones se van a potencializar de una forma sorprendente decimos, coloca allí las manos con las mías para vibrar tengo la certeza de mi prosperidad tengo la certeza de mi prosperidad tengo la certeza de mi prosperidad porque cuando nosotros nos enfocamos y nos dedicamos a lo que nos da mayor pasión pues la certeza, esa prosperidad aumenta de forma maravillosa si ustedes también quieren tener allí esas conferencias online de forma allí como esas masterclasses de la comunidad de tu hogar entra y regístrate en esta grandiosa página www.alfonsoleonwebinar.com www.alfonsoleonwebinar.com allí regístrate y tenemos este gran contacto como lo estamos haciendo en el día de hoy de grandes conferencias que activarán y estimularán toda tu vida en 10 pasos para que conectes la plenitud dale me gusta comenta este video multiplícalo y te dejo mis redes sociales para que la luz siempre esté en tu camino de vida paul e y y y a y Gracias por ver el video.